Las élites de organizaciones sociales, centrales, subcentrales, federaciones provinciales, hablan de una manera, sus bases hablan de otra. Ah, buen punto. Pero acaso no hay una línea dura de decir, como ellos llamaban, como es, es una votación... El voto con signo. El voto con signo, perfecto. A ver, yo lo voy a responder. En Omasuyos, la provincia, Poncho Rojo, así, voto, entre comillas, voto supuesto, voto duro del MAS, en Ampliado se han sacado el Poncho Rojo. Ah, caramba. Para pelearse con el presidente. En Ampliado. El presidente... Morales. Ah, el expresidente. O sea, ellos se han despojado del Poncho Rojo. Nosotros ya no somos Poncho Rojo porque estamos molestos con el MAS. Y decisión orgánica. Y aquí la expresidenta sabe mejor que yo qué es una decisión orgánica. Cuando los presidentes de la FEJUV de todos los distritos se reúnen, toman una decisión, es decisión orgánica, ¿no es cierto? Así es. Igualito han hecho los Poncho Rojo. Por tanto, no es decir que el 33% es su voto duro. Eso no es así. O sea, no podemos hablar de las propias. Y en este caso, a ver, yo ahora vuelvo un poquito con... Justamente con eso que se llama voto con signo, que era una instrucción casi que se les daba. Ellos no entraban. Muchos decían que ni siquiera sabían qué eran los otros candidatos, pero que marcaban directo a sí. Y que inclusive por eso habían perdido el 21F, porque la gente había interpretado que había que poner... Sí se tiene que quedar, ¿no? Que habían marcado sí para Don Evo y que por eso había salido. Pero bueno, más allá de la anécdota. O sea, ¿puede existir un voto con signo todavía allá en la ciudad de El Alto, por ejemplo? O en las provincias, si tú algo conoces. Edgar es un experto porque está todo el tiempo con la gobernación, está tan cerca, ¿no? Claro, y en El Alto podemos tener una información relativa porque la gente que vive en las provincias viene al Alto. Vive al Alto, claro. Vive al Alto, se van a las provincias. Esa es la forma de cómo se vive, ¿no? Allá, entonces... Estrecha. Sí, sí. Yo sigo, me mantengo en que estos números son relativos, sí, pero de que hay que reconocer que hay un voto duro del MAS, hay que reconocer. Y no es por echarle flores al MAS, no es por... Porque nosotros sabemos que tú no eres cercana al MAS, por el contrario. No es por eso, ¿no? Sino sin perder la objetividad. Exacto. Sin perder la objetividad. Tienen su voto ahí, duro, por identidad, por solidaridad, por fidelidad, por lealtad, con... Hasta porque están heridos con lo que ha sucedido. Se les duele porque alguien que ellos lo sentían más cercano no está. Y lo que tú puedes escuchar en algunas calles, en algún lugar, en un contexto del Alto, por ejemplo, es que alguno dice, no los han votado, no los han echado a nuestro hermano. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces están dolidos todavía, ¿no es cierto? Entonces, es por esa razón que parece que todavía tiene ese apoyo de conservar ese voto duro. Ya. Esa decepción que dice... ¿Puede haber ese voto consigna? Es posible. No podemos descartar, porque no olvidemos que todavía... Por ejemplo, en una junta vecinal donde la cabeza sea masista. Ahí es, has tocado... Digamos, se encata. Has tocado un punto muy delicado, ¿no? En allá, la sensibilidad. Y es que alguien lo tiene que tocar. ¿Te has dado cuenta que todos hablan con los mismos analistas y viven flotando en las nubes? Nadie termina de aterrizar en la vida real, ¿no es cierto? Es que tenemos que ser realistas. Y eso, ¿quiénes vamos a ser realistas? Los que caminamos entre medio de la gente, estamos conviviendo con ellos, escuchamos las penas, aunque tú seas del más, pero estás ahí a través, estás en contacto a través de los temas de preocupación, los precios de la canasta familiar, que si el foco, que si no hay luz, que si... ¿Darían un voto así, cocina, por decir que se encanta, que se ha sentido afectado? Claro, dependiendo, por ejemplo, de los dirigentes, ¿no? Porque mientras tengamos en el alto, y esto lo quiero remarcar, mientras tengamos en el alto dos fejubes, tres fejubes, algunos dirigentes, no todos, algunos dirigentes se ven forzados a estar con una fejube, digamos, le llaman de los azules. Otros dirigentes están con la fejube de los amarillos, que dicen de la alcaldesa, ¿por qué? Porque tienen la necesidad de conseguir la ejecución de sus obras, por ejemplo, por presupuesto, y aquí ellos también, ¿verdad? Entonces, la necesidad ha hecho que algunos dirigentes estén aquí o estén allá. O sea, puede haber la inclinación de repente al voto cocina, no podemos descartar. No podemos descartar. Porque allá, ¿qué manda? El sector que estás tocando, por ejemplo, se encarta, es parte del distrito 8, Verónica, y el compañero también lo conoce. El distrito 8 es uno de los distritos de la ciudad del alto con más deficiencias, vamos a decir, en servicios básicos. Allá hace muchísima falta la implementación, la complementación de los servicios básicos. ¿Te imaginas? ¿Vas a visitar una de esas escuelas, Verónica? Por Dios, esos baños están... Ni baños. Ni siquiera tienen baños, dos, tres, sino es uno para las niñas, uno para los niños. Tierra, están respirando polvo, ¿cómo está su salud? Las aulas están una pena, ¿cómo pueden pasar? Ni vidrios con tanto frío. Es terrible y se enferman, obviamente afecta su salud, pero, y las mamás, las mujeres son las que tienen que resolver el asunto del agua, por ejemplo, cuando no tienen agua potable, tienen que preparar alimento, etc. Por eso se dice, la pobreza tiene dos... Ese, ese es un... Bueno, pero igual yo podría decir, ¿y qué pasó con el anterior gobierno? ¿Por qué no atendió a Sencata? ¿Por qué no atendió a Patana? ¿Por qué que estuvo tanto tiempo ahí? ¿Por qué no atendió? Pero ahorita vuelvo. Espérame. Qué terrible. Ya, ok. Yo te pregunto rapidito. Dime sí o no. ¿Puede haber voto consigna? A medias. A medias. Y la pregunta, ¿se está votando por bronca? ¿Puede ser que este 33% sea también un voto de rabia? Porque hay voto póstumo, hay voto castigo, hay voto bronca, ahora hay voto miedo, no sé si le puedo llamar de alguna manera, ¿se puede? Yo pienso que hay voto bronca en este 33%, porque la presidenta se está equivocando mucho en sus medidas políticas y electorales. Entonces está comenzando a generar acechazo en la gente. Y eso, lamentablemente, el equipo de la presidenta no está dando cuenta y está yendo a pesar de todo y sigue en adelante, bueno, pues es un error. Pero ya está. Consigna, me dices a medias, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Sencata, tomándole el ejemplo a la señora Nina, Sencata es un distrito, no es un barrio, es un distrito totalmente abandonado por el Estado Boliviano. ¡Wow! Sí, por el Estado. Teniendo ahí un lugar tan importante. El señor alcalde, que se llama Edgar Patana, que terminó en la cárcel, y no es por falta de respeto, solo es la realidad, cuyo asesor ahora es presidente de la Cámara de Diputados, si no me voy a mentir aquí la presidenta, ¿no es cierto? Sergio Choque. Era su secretario ejecutivo, era su segundo en el ejecutivo. Secretario general. Secretario general, es la segunda autoridad. Claro. Es la segunda autoridad de la alcaldía, el actual presidente de los diputados. El señor Edgar Patana ha convertido a la institucionalidad municipal del Alto en una total subordinación, obsecuencia total hacia el gobierno central. Y el resultado de eso se llama UPRE, se llama Bolivia Cambia Evo Cumple, que es una limosna, en términos administrativos, ya, es una limosna del gobierno central para los municipios de Bolivia, no del Alto. Y el Alto se ha sometido, se ha sometido como, digamos, estructura social... Ya, pero habiendo ese Bolivia Cambia Evo Cumple, habiendo plata, ¿por qué no se ha hecho nada por el Alto? Porque le ha mentido el presidente y el alcalde, y el secretario general, dicho sea de paso. No, no solo es eso. Si me permites, compañero, no sé si coincides conmigo. Fue también porque hubieron dirigentes, algunos dirigentes que traicionaron al Alto. Podían haber sido consecuentes y pelear... Está bien, pero el problema es que don Edgar Patana, ¿de dónde salió? Y usted lo sabe. Ha salido de los gremiales y ha salido del centro de la obra regional, ¿no es cierto? Claro, sí, lo han apoyado. Y terminó en la cárcel, como gestor público. Él fue alcalde, ¿no es cierto? Fue, fue... Ganó apenas, pero fue alcalde. Pero había senadores, diputados, concejales, en aquella época... No, todo se llama... ...todos eran de las... Eso se llama traición al Alto. No es solo traición. Estamos hablando de la conducta de los dirigentes y de los parlamentarios que son del Alto, ¿no es cierto? Sí, los diputados son inominales. No, plurinominales también, que tenemos en el Alto, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Para los concejales municipales del Alto, para los diputados, para los senadores, para los uninominales, para los plurinominales, ¿ya? Eso del Alto de Pie nunca, de esos de ellos, no existe. Ellos políticamente siempre han estado de pie. Y los conozco bien, y les puedo decir nombres. Nos estamos engañando en el Alto. ¿Cómo puede ser que tienen semejante bancada? Cuatro uninominales. Sí, sí. Los cuatro... Y volvieron a ganar la última elección. Volvieron a ganar los uninominales. En la última... No, eso es fraude, ¿ya? Eso fue fraude borracho, además. Pero mejor... No, ese... El señor Donald, ¿cómo se llama el candidato de la ONCE? Que ganó, supuestamente, del MAS. Que era de la FEJUV, además. Ese señor se fue a farrear el día que se enteró que habían ganado por fraude. Porque estaban seguros que iban a hacer... Bueno, no te quiero sacar del tema. Volviendo al tema, esto que decía, de Sencata, estamos hablando de por qué están así. Tú mencionabas de que es por el descuido del Estado y todo. Estamos de acuerdo, pero no podemos olvidar que tienen sus representantes, que son los dirigentes. ¿Sencata votaría por el MAS? No podríamos decir que sí o que no, porque es relativo. Con los últimos acontecimientos del año pasado, y claro, siempre vamos a presentar nuestra solidaridad con todas esas familias, especialmente de los que han perdido a sus familiares. Nos duele mucho y nos ha dejado con impotencia. Pero, ¿qué hace que algunos sectores del alto, como el del 8, porque Sencata es del distrito 8, ya hemos dicho, el sector... Uno de los sectores más descuidados, abandonados, etcétera, etcétera. Y con fuerte crecimiento población. ¿Qué hace que la gente se mueva? Es la necesidad. Mientras, mientras, así, yo he llegado a esa conclusión. Mientras tengamos zonas descuidadas, sin atención, como tiene que ser de parte de los tres niveles de gobierno, estamos hablando de gobierno central, del departamental y del municipal, se van a seguir moviendo. Y ahí viene el voto consigna. Es que la gente tiene la necesidad de tener servicios básicos, agua potable y alcantarilla. Les van a decir, tienen que votar, supuestamente les dice, tienen que votar por este candidato para que ustedes tengan los servicios básicos. Sí, conozco esa lógica. Tengo que hacer una pausa. Ahí pararemos, por favor. Tengo que hacer una pausa. La próxima media hora les cuento una anécdota, lo que me sucedió cuando alguna vez trabajé para el alto. Ya volvemos y también quiero consultar dónde queda la identidad, porque la identidad es otro elemento fundamental para saber. Y ahí les contaré también otra anécdota de una frase interesante que nos relató acá don Roberto de la Cruz. Déjenme hacer una pausa. Enseguida regresamos. El actual gobierno anuncia nuevas medidas para combatir el coronavirus. Se dispone horario continuo para el sector público y privado. Quedan prohibidas las concentraciones masivas, como las fiestas, bares y otros. Se eliminan los aranceles para la importación de medicamentos y donaciones. Se prohíbe el ingreso de viajeros de Europa, Reino Unido, Irlanda e Irán. Los bolivianos que vuelvan al país se someterán a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando para proteger a todas las familias bolivianas. Panel y debate femenino por primera vez en la historia de la televisión boliviana. Demostrando que el mensaje de las mujeres es trascendente para el crecimiento de un país. Ahora son las protagonistas principales a todo nivel. Misión cumplida. Ahora estamos actualizando. Actualizando. ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que sea este el momento? De hecho es el momento ideal No quiero perder una oportunidad El comité de la Casa Blanca saludó al primer caballo ministro Y yo hago el trenecito Para los que viven o trabajan en zonas alejadas Para los que quieren explorar el mundo Donde nadie más te da internet Llegó SUBE El internet satelital para tu hogar Banda ancha Con planes desde 10.000 megas Sube al satélite Sube al internet Sube al futuro Llámanos al 800-10-22-32 Agencia Boliviana Espacial Nuestro espacio Tu internet Con AXS Ahora tienes mucha más velocidad Los superprecios 15 megas Por 69 bolivianos al mes Los primeros 6 meses Porque con AXS El power es todo tuve Si le aumentas TV Con más de 65 canales HD Pagas 219 bolivianos por mes Los primeros 6 meses Que incluye AXS Play Para que disfrutes tus contenidos favoritos Donde quieras Y cuando quieras AXS Otro level Porque este año Seguiremos trabajando Para dar mayor espacio a las mujeres Trabajaremos y las acompañaremos En su lucha Y reivindicaremos los derechos de las mujeres Porque en Palenque TV Somos familia Visibilizamos la ciencia de la psicología Como la única alternativa Para resolver problemas Individuales y sociales Hoy esta ciencia Es parte de todas las producciones Serias de redes televisivas Misión cumplida Ahora estamos Actualizando Estamos de nuevo acá con usted Mucha gente Reniega Protesta No cree en ese 33.3% Del señor Luis Arce Catacora Bueno vamos a hablar luego De ese otro porcentaje Que están todos entre ellos Se han repartido un poquito Cuando era mejor unirse Pero bueno Acá nos dijo el otro día Algo muy interesante Don Roberto de la Cruz Que había llegado hasta su provincia Su comunidad Y le había hablado a su abuela Y le había explicado a su abuela En Aymara De que Don Evo Morales había hecho Una serie de irregularidades Y de actos Que no eran los más adecuados Y su abuela Le había preguntado ¿Y por quién vamos a votar? Y Don Roberto pues no sabía Que contestarle Y la abuela le había dicho No importa agusanado No importa podrido Pero es igualito a nosotros Por él hay que votar Eso Refleja Anecdóticamente La más clara forma De identidad Es decir Voto por ti Porque tú eres igualito a mí No importa que seas malo Bueno Regular Pero te pareces a mí En cambio Aquel otro No se parece a mí Ni siquiera me siento Identificada con él Por eso jamás votaré por él ¿Qué hay de eso? Tú que estás en las provincias Yo pienso que eso es Y perdón Déjame agregar Y mira esto O sea Es pues La danza De los caras ¿No es? Hasta ahora No aprenden Bueno Yo le decía Que Creo que Si algo hay que rescatar Del gobierno anterior Es La identidad cultural Digamos Llevada al plano político Eso No se puede negar Pero Creo también Que Esa identidad cultural No ha llegado a todos Ese sentimiento De decir Aunque esté agucerado Yo voy a votar por él No, ya no es para todos Porque Si bien la abuela Con el ejemplo Que usted mencionaba Indica eso Y debe tener sus razones Muy comprensibles Justificadas Inclusive Pero los nietos Yo no creo que piensen así Bien Los nietos ¿Por qué? Porque los nietos Ya han estudiado Ya han salido Desde el campo En algunos casos Ya tienen redes sociales Han vuelto a su pueblo Pero han vuelto A un instituto técnico Cierto Una cosa que yo veía En las provincias Es que La gente antes Salía de la provincia Para ir al alto A estudiar Ahora no Como hay caseteras Asfaltadas Porque nosotros Hemos hecho 500 kilómetros Asfaltadas ahí La gente Está volviendo a estudiar Pero el estudiar Ya le cambia la mentalidad Y eso es decir Aunque esté podrido Voy a votar Eso ya cambió mucho Cambió mucho Entonces creo que Hay un cambio Generacional ahí A partir de los papás Y a partir de los nietos De esa abuela Por ejemplo Y los abuelos No son pues Una población grande No es una población No me parece Que es un voto decisivo Pero los jóvenes Sí Los jóvenes Sí Porque una familia Esa abuela Tiene dos Tres hijos Más Tienen siete Ocho No ve Digamos Póngale cinco Promedio Esos cinco hijos Tienen sus parejas Y tienen otros cinco hijos Así es Y de esos cinco hijos Que tienen como nietos La mitad ya vota Ya es otra Entonces El voto identidad Yo creo que Está llegando a un 50% O menos Desde el voto Digamos De las provincias De la paz Entonces Creo que a Roberto Le ha faltado decir Que existe un joven Y no solo abuelos Y no solo abuelos Ahora Yo veo en las redes sociales Estos jóvenes Guerreros Digitales Que casi todos Son jóvenes Son de ascendencia Perdón De ascendencia Aymara Vienen de padres Aymaras Padres quechuas Son jóvenes Son jóvenes Que ya manejan Las redes sociales Son jóvenes Que ya se han digitalizado Se han digitalizado Pero Y están también Absolutamente Muchos de ellos No todos Comprometidos Con el anterior gobierno Igual por una identidad Claro Cuando hablamos de identidad No solamente se ve El aspecto Que mencionaba El compañero Edgar También Yo observo En el diálogo Con ellos Ese es un sentimiento De amparo De solidaridad También De orfandad También Claro Porque para ellos Él es uno El señor El expresidente Para ellos Es uno de ellos Por lo tanto No lo puedes desamparar Eso es No puedes traicionar A tu sangre A tu raza No Entonces Yo también saludo Por ejemplo En el anterior gobierno Y con la constitución Política del estado Que se ha aprobado Realmente pues Se habla de De una verdadera inclusión De los pueblos indígenas Originals Y campesinos Eso es Se rescata Pero ¿Cuánto realmente Se ha aplicado En la realidad? Es más simbólico ¿Cuánto han podido ser Actores, protagonistas? Claro Teníamos un gabinete Que no tendría ningún ¿Cómo han podido desarrollar Su poder de decisión De ellos? El poder Real De decisión Real No una cosa Que se utilice ¿Verdad? Yo particularmente Y lo he hecho siempre Hay cosas muy interesantes Avances muy importantes Que hay que reconocerle Al gobierno Del señor Evo Morales En estos 14 años Pero también Así Hay que mirar Con objetividad Las cosas que han estado mal Como la falta De un verdadero empoderamiento De los pueblos indígenas Originarios Campesinos Real ¿No es cierto? Pero la gente Somos Especialmente Dicen que los del occidente Somos muy sentimentalistas ¿No? Pero ¿Para qué negarlo? Somos Pero eso es en ellos Muy poderoso Por eso es que todavía Ellos van a seguir votando Por aquel en que ellos creen Y a que él pueda Delegar En este caso El señor Luis Arce Catacora Obviamente Este número No es Tan creíble ¿Verdad? Porque incluso en las encuestas Con una bien hecha Tenemos que saber Cuánta de población Ha sido encuestada Mil personas Dos mil personas Diez mil personas Es y dice Dice Claro Pero es una referencia Que no podemos Menospreciar Especialmente Los más interesados En eso Tienen que ser Los otros partidos Que están por detrás Para ver La causa Y para ver Qué es lo que ellos Van a hacer ¿No es cierto? Y cuando Y voy a tomar La consigna Para cualquier nivel De gobierno Y para cualquier Partido de gobierno Que esté En estos lugares Mientras la población No sea atendida En sus necesidades En las diversas Necesidades que hay Entonces pues Habrá el riesgo Del voto Consigna Con el que esté Si todas las necesidades Se cubrieran No habría Con qué A ver Ahora yo Ha estado Constantemente Pendiente De la gente Y además Que vive en el alto Que has estado Siempre muy cercano Al alto Además tu libro Agonía Del 2003 Ha sido Un impacto Carlos Mesa Carlos Mesa Por ejemplo En el alto Cuando yo traigo Acá gente del alto Se la tiene jurada O sea Ni siquiera se les ocurre Votar por él Carlos Mesa 18.3% Bueno Yo pienso que Dos cositas Primero El señor Carlos Mesa Como candidato Es un error electoral Y es un error político ¿Por qué? Porque Ha cometido dos errors Por ejemplo Solo con el alto Primero Él es cómplice Directo De lo que ha pasado Con las Más de 100 muertes En el alto Y en la paz En febrero Y en octubre 2003 No hay que separar Solo octubre Ese es un error De los salteños También Febrero Igual Ha pasado en el alto Y ha sido en el mismo año Y ha sido el mismo presidente Y el mismo vicepresidente Claro El mismo vicepresidente Ese es el primer error Y el segundo error Es que Cuando las familias Del alto Afectadas Esto lo conozco Muy de cerca Porque Libra Agonía Se trata justamente de eso Cuando las familias Afectadas Ante la impotencia Del estado Le han hecho juicio Directo Civil Al gringo Asesino Yo lo llamo así A Gonzalo Sánchez Lozada Carlos Mesa Se ha negado A testificar Se ha negado A ser testigo De cargo Cuando él Después Bueno Él dice que se enfrenta A Sánchez Lozada Pero después no quiere Sentir Claro En la realidad Esos son hechos objetivos Que no se puede negar Y por tanto Es lo que dice Verónica El alto la tiene jurada Carlos Mesa Y a otros más Pero Carlos Mesa es una zona Pero Está siendo su derecho ¿De dónde Esa votación? 18.3 Supuestamente Un poco De clase media Digamos Especialmente En el oriente Podríamos llamar Oriente Tarija Por decir Aunque no tiene mucha votación Pero del oriente Básicamente Pero en el occidente Va a tener dificultades En Cochababa Va a tener dificultades Ya pasó La vez pasada Ya Cada acto público Que hacía Y le gritaba Y por ejemplo Ha ido al estadio Del alto De Villa Ingenio Y lo que me han dicho ahí Me dices clase media De Santa Cruz Entonces estarían peleando De repente Este 7.1 Le pertenecía a Carlos Mesa Que tiene ahora Camacho Probablemente Yo pienso que Camacho Tenía sus votos Divididos Entre la señora presidenta Y el Carlos Mesa ¿No? Porque también Fernando es otro error Porque él está confundiendo Un comité cívico Con conducción de estado Que no lo es No lo es Pero además No tiene ninguna preparación Para hacerlo ¿No es cierto? Por eso digo que Es un error O sea Él es un Puede ser buen dirigente Si le reconoce su aporte Como pasa con Edgar Patan Hemos pensado Que un alcalde Y dirigente En la cor De organizaciones sociales Del alto Puede ser un buen alcalde Y se aplazó Total Porque hay una confusión De roles Y eso es falta De preparación Lo que usted dice Falta de preparación Edgar Patan Tiene cero preparación Para ser alcalde Bueno para dirigente Pero no para alcalde Y uno tiene que saber A pesar de que dicen Que es arquitecto Yo le puedo creer Y puedo respetar Su formación académica Pero ha prevalecido Su condición de dirigente Sindical Social La organización Para ser autoridad Para ser autoridad De estado Porque el alcalde Es autoridad De estado Así nomás es Es gobierno Subnacional No hay otra Pero se aplazó Y Chi Porque te vas a ir antes Entonces yo quiero que antes De que te vayas Hables un poquito De cada uno De ellos Yo me voy a decir Con palabras claritas Y sin incluir En falta de respeto El señor Chi Es el perfecto Traficante De siglas políticas Eso es El perfecto Traficante Y no ha tenido Ninguna vergüenza Ni humildad Ni empacho En decirlo Él ha dicho Yo tengo un contrato El contrato Es un acuerdo Donde Estamos suponiendo Nomás Que hay dinero De por medio Entonces El tráfico De siglas En Bolivia Es otra De las irregular Y por eso decía Que esta elección Es irregular Y lo mismo Está pasando Con ADN ¿Ya? Pero es otro Cuento es El señor Chi Nos está mostrando Cuán irregular Es nuestra elección Le voy a dar Un solo Dando anecdótico Fanny Verónica El día 3 de febrero Se han cerrado Las listas De inscripciones Para candidatos ¿No es cierto? El señor Chi Ha salido A hablar Con la prensa En la puerta Al tribunal electoral Presentando A un señor Leopoldo Chuy Como candidato Lo ha presentado Estábamos ahí Con los periodistas Somos periodistas Nomás Vemos la realidad Terminó Terminó de hablar El señor Chi Y la señora Barrientos Yasmina De Cochabamba Migrante En Estados Unidos Estaba ahí A 2, 3 metros Y se ha puesto A hablar Como candidata De ese mismo frente Resultado Ella estaba inscrita El Chi No estaba El Chuy No estaba inscrito El señor Chi Ha mentido De manera descarada Eso se llama Mentira frontal Descarada Porque él lo ha presentado Como su candidato Y resulta que La señora Yasmina Había estado Registrada Después lo anuló El tribunal Después la pusieron El Chi Es la vergüenza Actual De la política Boliviana En el siglo XXI Ese y el frente Para la victoria Que es con una Chica Que cada Sí Da vergüenza Por eso Es irregular Esta elección Y el tribunal No dice nada No dice nada O sea El tribunal Yo pienso que Tiene dos debilidades Una debilidad Es institucional De que estás Repitiendo errores Del tribunal Fraudulento Del año pasado Y el otro error Que nadie está diciendo Yo lo voy a decir Clarito Por favor Hay uno de los Siete vocales Ficha De Juan Zamón Quintana Ay Dios Su apellido es Atawich Lo estoy diciendo Clarito también Ellos Se está moviendo Por debajo Todo Y no podría Por lo menos yo No podría Descartar Otro fraude Electoral En la elección De mayo Uy Dios mío Que triste Sería esa Esa Estamos dando Nombres Estamos dando A pedidos Nuestros Yo acostumbro A hacer cosas Para no estar Entrando en especulación Yo el año pasado En junio He anticipado El fraude En público He escrito Se ha publicado En los pedidos He dado indicadores Es de fraude Nadie Y me dices Que ahora puede suceder Lo mismo Yo no descartaría El más tiene plata Tiene mucha plata Perdónenme Pero se ha robado Mucha plata Se ha llevado El extranjero Y una parte Lo han detectado Lo han sacado Pero no es todo Y Juan Zamón No está quieto No está quieto Y su ficha El que trabajaba En el Ministerio De la Presencia Con él Ahora es Honorable Vocal Del Tribunal Supremo Electoral De Bolivia Ay que cosas Nos enteramos Este Edgarito Nos viene a contar Muchas cosas Muy fuertes Este tiene que escapar Edgarito Porque O te puedes quedar No tengo que ir al banco Esto también hay que saberlo Por favor Los bancos Han distingido horarios Y no pues ayer Ya me atrasé Porque no sabía Si se caminó Y a las doce y media Pues hay que estar Ok Edgarito Que te vaya muy bien Muchas gracias Muchas gracias señora Por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Adelante por favor Ahora Mira yo acabo de sumar Todo esto Que tenemos acá Y me quedo sorprendida Porque entre toda Esa oposición Quietito por favor En toda esa oposición Estaríamos sumando 47.8 Entre toda la oposición Digamos a lo que era El movimiento Al socialismo Si lo sumamos a Mesa A Yanine A Fernando Camacho A Chu Y a Tuto Porque el señor Feliciano Mamá Y bueno No sé a dónde Responde Pero si lo sumamos a todos Tenemos un 47.8 ¿Qué te parece? O sea 10 puntos sobre ese 33.3 Que podrían perfectamente Darle fuerza a cualquiera Ya sea a Yanine A quien sea Ha sumado bien No habría Ni siquiera necesidad De segunda vuelta No ya no habría Porque es más del 10% Así es Entonces como alguien Dijera La unión hace la fuerza Pero ¿Qué es lo que estamos Viendo ahora? O sea Hay una división Dentro de lo que Se llamaba Los opositores Yo creo que Bueno siempre han estado así ¿No? Claro Siempre han estado así Esto no es nuevo Sí De repente No porque sean malos Digamos No porque sean malos Pero tal vez debieran abandonar Bajarse ¿No? De estas elecciones nacionales Por ejemplo Pambol Y el ADN No es porque sean malos Sino es porque no tienen Las posibilidades Reales De una competencia Electoral Nacional Bueno y Camacho Tiene 7% Es un chiste Claro Ha rebajado también Sigue bajando Ha seguido bajando Porque estos números Son nacionales Por ejemplo Hace un instante Con Odelga Hablábamos de Santa Cruz Por ejemplo En Santa Cruz Entre Yanine Áñez Y Camacho La que lleva a la delantera Es Yanine ¿Quién diría? ¿No? Porque se pensaba Que Camacho Iba a capitalizar ¿Verdad? Porque tenía una gran barra Con el comité cívico La representación Del comité cívico Por supuesto Claro Entonces Eso entre paréntesis Quiero decir esto también Verónico O sea El hecho de haber sido Dirigentes de organizaciones sociales No descarta la posibilidad De una candidatura posterior Lo malo es que Cuando están en el cargo ¿No? Ahí es donde sea Ahí se incorporan A un partido político Y eso es lo que lo contamina Digamos Ese derecho Digamos ¿No? Porque después lo pueden hacer Pero Yo te digo Verónica Creo que esos dos partidos Deberían dejar O sea Humildemente Y con todo respeto Se los digo ¿No? Dejar las elecciones nacionales Para que Haya una concentración De repente De los votos Ya En los partidos En los frentes Más serios Mira como hizo Por ejemplo Este Aquí ¿No? Patsy Que se acaba de ir Edgar Pero mira Por ejemplo Patsy Tenía Pareciera Una votación Que era Entre 4 o 5 Tal vez Pero ellos decidieron Retirarse Para continuar El MNR A la cabeza De este amigo De Tarija También decidió Retirarse Se retiró También UCS Que estaba yendo Con Cárdenas Sí Víctor Hugo Cárdenas Se retiraron Entonces Ahí nos damos cuenta Que hay gente Sólida Inteligente Y patriota Que dice No pues O sea ¿Para qué voy a ir A quitar un poquito De votos Y más bien Que se dividan Pero hay otros Es que habrían dos razones Digamos Uno como tú dices Una decisión Por inteligentes Y el otro Es por objetivos Por realistas También Porque No olvidemos Que si no llegan Al porcentaje Que tienen que cubrir Para conservar La personalidad jurídica Pues lo pierden Todo ¿Verdad? Entonces Hay varias razones Por las que decidirían Digamos Dejar las candidaturas A ver Fanny Yo quiero hacer Un paréntesis Hasta ahí Nos quedaremos Con este análisis Pero ayer Veía tus redes sociales Y tú hacías Un planteamiento Muy concreto Sobre lo que Debería hacerse En este momento De crisis Con el coronavirus Así es Y te voy a contar Esto Y voy a compartirlo Con todos los amigos Amigas televidentes Ayer yo estaba En el minibus Y escucho A una señora Que por lo que decía Es peluquera ¿No? Entonces la señora Estaba Estaba muy afligida Porque decía ¿Qué voy a hacer? Hablaba con alguien Tengo que pagar El alquiler No son mil bolivianos Nomás Tengo que pagar El agua La luz Tengo que pagar A los que trabajan En la peluquería Hoy día Han entrado Dos clientes Nada más ¿Qué voy a hacer? Hay que pagar Los impuestos También Decía ¿No? Hay que pagar El impuesto ¿De dónde vamos A sacar plata? Porque ahora Con la reducción Las restricciones Que hay Por el tema De enfrentar La enfermedad Del coronavirus Yo ya estoy mal Dijo O sea Lo voy a cerrar Ella es una peluquera Lo mismo sucede Con el carpintero Con el plomero Con el zapatero Con todos los que se llaman Los cuentapropistas Que trabajan Por cuenta propia Claro Porque ellos no tienen Un empleo formal Con salarios fijos Con 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 Todos los beneficios sociales Nada Entonces ellos Generan Para el día Para vivir Cada día Por eso tenemos Tanto comerciante Informal Y todo Entonces yo Me he atrevido Anoche Porque me he quedado En la impotencia Porque no es el único Testimonio ¿Sabes lo que significa El hecho Del tema De bienes Y servicios? Se afecta A la señora Que va a vender La quiza La comidita Entonces Yo me he atrevido A decir esto No señora presidenta Yanine Áñez Que haya una Reprogramación De las deudas De los pagos A los bancos Para los micros Pequeños Y medianos Prestatarios Porque ¿De dónde van a sacar Plata ahora? Para pagar al banco El banco no te perdona Nada El banco gana De lo que te presta La plata De ese movimiento Y gana más Si te atrasas Si te atrasas Gana más Pero tú como ciudadano Estás siendo asfixiado Ese es tu planteamiento Ese es tu pedido A la presidenta Y la flexibilización También Al pago de los impuestos Al fisco Por Dios Eso es otra cosa Que está asfixiando También Encima de todo Aquello No hemos tenido Pues Estos sectores Microempresarios Y demás No han tenido La protección El impulso A la producción Nacional Por ejemplo Hay otros problemas Más Y ahora Está El efecto Del coronavirus Yo lo decía ¿No? Se saluda ya Las políticas públicas Que están aplicando Estas medidas Para poder Contrarrestar ¿No? Esta amenaza Del coronavirus Pero Estamos El Estado El gobierno Como tal Está mirando Los bolsillos Del pueblo De la gente Por eso decía Falta una segunda Bolsillos Agujeros Que pueda Apoyar a la población Como sucedió en Francia En Francia El presidente El presidente Dijo Se paralizan Los impuestos Se paralizan Los alquileres Se paraliza El cobro De luz Agua y teléfono Servicios básicos Se paraliza Por supuesto El tema bancario ¿No? Son ejemplos Que de repente Deberíamos tomar Y que tú Lo has presentado En tus redes sociales ¿Cómo te encuentra Son puntos De vista Personales Porque nos llenan De impotencia Y de dolor Pero eres un poco El clamor Y la voz De mucha gente De la ciudad Del alto Que tú trasladas Digamos A las redes Y ahora al programa Para que la gente Sepa Que está sintiendo Muchas gracias Fanny Ha sido un gusto Tenerte En el programa A ti las gracias Y estoy para servirles De verdad Que no nos ataque Esta sombra Tan grande Del coronavirus Y que nuestro gobierno También vele Por los bolsillos De este pueblo Tan trabajador Y tan humilde Que estamos ahí Así es Y que seguimos adelante Muchísimas gracias Como siempre Por la sintonía Nosotros nos vamos Gracias Será hasta el día de mañana Si Dios así lo permite Este La medida todavía Es muy 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 suave Deberíamos estar En una cuarentena absoluta Y esa sería La única forma De paralizar esto Con medidas alternativas Como el tema De los bancos De servicios básicos Alquileres Etcétera Pero ojo Este Todo lo que la gente Está haciendo en las mañanas Apurada y aglomerada Porque en la tarde No va a haber Está generando Una multiplicación Del virus Un abrazo Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una producción de Palenque TV